¡Suscríbete al canal! En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma Mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Y esta lucha te dedicaré Llega el momento Del sapiento Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Escucho el aliento Solo silencio Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Como un animal, animal Como vas a vivir con miedo a compartir Un corazón, una razón Si hoy voy a triunfar No voy a olvidar que por ti serás Por tu amistad Mi bandera llevo el alma En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma Mi calma eres tú Me imagino la mano Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Y esta lucha te dedicaré Y esta lucha te dedicaré Llega el momento Bandera es al viento Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Escucho el aliento Solo silencio Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Como un animal, animal Como un animal, animal En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma Mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Y esta lucha te dedicaré Llega el momento Bandera es al viento Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Escucho el aliento Solo silencio Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal